Hola mi gente, es Nery otra vez. Quería hablar de cuponeal. Si, esta vez tuvieron en... Tenía hoy en P&J, este mes, buenos productos. Esto lo tenían dos y tenían un descuento de $3.50. Si, $3.50. O sea, tú comprabas dos y pagabas un cupón de $3.50. Dos aquí, $3.50 aquí, $3.50 aquí, $3.50 acá. Estos seis me salieron en solamente $0.22. El costo total era, si tú lo hubieses pagado normal, ¿verdad? Tú iba, lo compraba, te salía en $11.82. Al precio que lo tenía la tienda. Pero como yo tenía tres cupones, pues yo usé los tres cupones y salió en... Con los cupones salieron en $10.50. $10.50, pues... Lo único que me salió es esto... Estos seis... Downy, me salió en $1.35. Fue lo único que yo pagué, un peso con $35 chavos. Que quiere decir que cada uno salió con $22 chavos. A $22 chavos cada uno. Y tengo por un buen tiempo. Imagínate, seis Downy. Más los otros que tengo, que los voy a enseñar, no sé si mañana o pasado. Cuantito tengo un chance, voy a hacer otro video. Porque tengo tres... Lo he hecho tres veces. Y quiero detrás de eso al público. También tú tienes... Yo tengo Ibota. ¿Verdad? Porque Ibota es una cosa que si... Yo no tengo cupones, pero quiero ganar dinero. Como quiera. Pues entonces yo me meto a Ibota. Y te van a poner que yo necesito palmolibre, esto y lo otro. Lo busco. A ver si tienen un descuento. Luego voy a la tienda que más barato lo venda. Ibota y lo compro. Y lo diferente de esto es, con Ibota, es que normalmente tú tienes que escribirle a la compañía que te reembolse esa cantidad de dinero. Si son 50 chavos, sea 10 chavos, 10 pesos, lo que sea. Tienes que notificarle a la compañía, mandarle pruebas de que tú compraste ese producto. Y después tienes que esperar que te llegue el chequecito. Ahora no. Ahora con Ibota, tú lo chequeas, ¿verdad? Y ves que tiene un rebate. Que en español me imagino que es un rebote de dinero o algo así. Pues entonces cuando tú ves, vamos a poner, por ejemplo, esto dicen que tú tienes un rebote de... Vamos a poner 10 chavos, 25 chavos o 30 chavos. Pues entonces tú buscas donde más barato está. Lo compraste. Entonces tú le sacas... Déjame que más decir, lo veo por aquí. Ajá. Esto mismo. Tú le sacas una fotografía y le sacas al de recibo. Y ellos te envían ese dinero. Ya el otro día ya lo tienen. Tú sabes. Y no tuviste que hacer más nada. Sacarle el código que tiene acá atrás. Ve esto. Y el del recibo. Y solamente esperar que te manden el dinero. Ya para el otro día normalmente ya te lo han mandado. De ahí pues ya yo tengo 10.50. Y bueno, eso me sirve para algo. Eso sí, tienes que tener 20 pesos para poder utilizar el dinero. No puede con 10 pesos, ¿verdad? Tengo que completarle el otro 10.50. Pues sería 9.50. Para entonces yo poder utilizar el dinero. Pero lo tengo ahí. No me lo quitan porque no lo usen. Tú sabes. Pero entonces como yo me invertí en cuponial. Los cupones son, ¿verdad? Como tú tienes P y J. Practic and Gamble. Ellos mandan mensualmente una libretita. Ellos tienen una libretita normalmente. Y tú vas sacando, cortando los cupones de ahí. De ahí es que yo saqué esto que tenían. Por cada dos tenían 3.50. Y por eso fue que yo pude economizar. Este, de mucho dinero. Me economisé un montón. O sea, me economisé. Le digo ahora. ¿Cuánto fue que yo dije? 10.50. Así que 10.50 está bueno. Y pagar más que 1.32 por todo esto. Maravilloso. La gente se cree que eso es pedir. Y abusar de la tienda. No, señor. Por cada producto que uno compra bajo cupones. Le dan un porcentaje a las tiendas. Por eso es que las tiendas lo aceptan. Ellos no lo van a hacer por gratis. Pero ellos reciben la cantidad normal de estos más el interés. ¿Verdad? Y así ellos también ganan. O sea, en ese negocio de los cupones gana todo el mundo. Gana uno que se va economizando y gana la tienda. La tienda que también le pagan por, ¿verdad? Un porcentaje por recibir los cupones. Yo he notado que en las tiendas hispanas, fuera de Capri, aquí en Puerto Rico, fuera de Capri, son renuentes para coger los cupones. No sé si es porque no saben, a veces vienen en inglés y creo que es que no saben. Pues te porfían de que no. Porque casi siempre vienen dos cupones. Tú puedes usar dos cupones por cada grupo, ¿verdad? Por ejemplo, estos dos, yo uso un cupón de $3.50. Estos dos, un cupón de $3.50. Y estos dos, un cupón de $3.50. Pues, ¿qué pasa? Normalmente tú puedes coger dos por día. O sea, estos dos por día. Después puedes coger otros dos por día más. ¿Verdad? Y así. Pues, cuando tú compras uno, dos, pues te dicen, no, no, no puedes coger los dos. Tiene que ser uno. Un cupón. O sea, no puedes coger dos. No tienes que coger un producto por los $3.50 y un cupón nada más. No. Son dos cupones. Y, ¿cómo es? Son un cupón aquí y un cupón acá. Que serían dos por, dos, dos y cuatro. Serían los dos cupones que tú utilizarías para ese día. Mañana puedes ir y comprar dos más o lo que tú quieras. Tú sabes. Pero tiene que ser de dos en dos. O si tú andas con otra persona, la otra persona te puede sacar la otra. Yo tenía tres. Pues, otra persona compró estas otras. ¿Verdad? Para yo no tener que moverme mucho. Pero, este. Mi gente, vale la pena. Vale la pena. Yo les voy a enseñar otra compra que hice grande. Y me cogieron todos los cupones. Todos. Así que, ¿verdad? En los de esos americanos sí los cogen más fáciles. Porque, como yo, pues ya tienen la práctica. Tú sabes. Entonces, ellos te lo aceptan fácil. Saben que son dos cupones por persona por día. Como dice abajo. Dos cupones por persona por día. Dos de estos. Y mañana puedes ir y buscar dos de estos otra vez. Pero, si tú andas con alguien. Tú lo pones a la otra persona. Que lo compre como que es para él. Y lo tiene. Así que, mi gente. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Y si quieres saber Dios y vota. Yo voy a ponerle el link abajo. ¿Verdad? Y así. Si usted está interesado. Pues, entonces, yo te dejo el código mío. Y así lo puedo ayudar. ¿Verdad? Cualquier pregunta que usted tiene. O cualquier cosa que yo sepa. Yo se lo digo. Si no lo sé, lo averigua y se lo cuento. Así que, mi gente. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Y mira. El Puerto Rico de la economía está mala. Hay que coger lo que hay. Y los cupones. Y los cuponeos estos. Los tickets de cupones. Y el lo bata. Y bota. Que diga. Perdón. El y bota. Es lo mejor que hay. Porque vas acumulando dinero. Y aquí vas economizando dinero. Que pasa. Bueno. Que Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Y será. Hasta la próxima. Bye. ¡Uh!